Bueno, y como para ir cerrando, invito ahora al escenario a nuestra ganadora del Premio Baskulinary World Prize 2017, Leonora Espinosa, a Manu Bufara, nominada al Premio Baskulinary World Prize en el 2016, y al chef Enrique Olvera, que ha sido parte de nuestro jurado estos tres años también como parte del Consejo Internacional de Baskulinary Center, para que conversemos. Bueno, les invito a conversar de forma cercana, en confianza, y que haremos sobre todo mirando al público, más que nosotros mismos que ya nos conocemos, y que compartamos un poco historias que se conecten, ojalá, con los retos que enfrentamos como gremio. Igual por contextualizar, me gustaría que, por ejemplo, Leonor nos contara lo que significa ser ganador del Baskulinary World Prize y lo que ha pasado desde que mereció el premio. Buenas tardes, muchísimas gracias. Eso tiene un significado que va más allá de algo personal, y es, a las condiciones de Colombia, entender la gastronomía como motor de desarrollo, eso era poco entendible. Y haber trabajado con la Fundación durante diez años en comunidades étnicas víctimas de pobreza, de exclusión social, víctimas del conflicto, y poder desarrollar un proyecto ya visible en una comunidad de 180 personas, de 90% afro, 10% indígenas, y demostrar que en un país, dadas las condiciones, que todos saben que hemos vivido durante 50 años o más de violencia, reconocer la gastronomía como un motor de desarrollo en una comunidad donde es implícita la comunidad, el proyecto se desarrolla a partir de ellos y para ellos. Nosotros no ejecutaremos más adelante. El hecho de los que construyen el Centro Integral de Gastronomía sean habitantes que nunca han tenido idea en construcción o que nunca han tenido idea en siembras, ya hace grande el proyecto. Definitivamente será un proyecto piloto, el Centro Integral de Gastronomía, que tiene una huerta y además una cocina que va a funcionar como restaurante y un centro de transformación y de producción sustentado también en los posibles visitantes, y ese es un gran reto del turismo, que llega a una zona donde desovar las ballenas yubarta, y entender que este proyecto puede ser un piloto para favorecer estas comunidades. Este proyecto está ubicado en una zona de conflicto, un corredor de drogas que se nutre, que se nutre el narcotráfico y muchos actores sin acceso a la educación, sin acceso a la salud y por lo pronto generaremos empleo, que es lo que más se necesita. Lo, y tú que eres una cocinera consagrada en Colombia, respetada, que has ganado un montón de distinciones, ¿qué necesidad tiene una cocinera como tú de implicarse en proyectos así? Digamos, ¿por qué habría de un cocinero o una cocinera complicarse la vida, lo digo entre comillas, con temas que van tan allá, o sea, mucho más allá de lo que se supone que es cocinar y dar de comer en un restaurante de alta cocina como el que tienes en Bogotá? Ok, yo no, yo no creo que sea complicarse la vida, eso es todo lo contrario, disfrutar la vida y cómo la logras disfrutar cuando aportas. Esto comenzó hace 10 años, 14 años, que empecé a viajar por Colombia y ya lo había hecho antes con mi familia, viajes de inmersión geográfica por territorios de difícil acceso. Entonces, cuando empecé a viajar, porque, claro, creé un restaurante de cocina colombiana, necesitaba nutrir el conocimiento y empieza a darse uno cuenta que Colombia efectivamente lo que decía en todos los libros y lo que decía en toda la literatura es un país mágico, es un país biodiverso, es un país multicultural, eso lo hace bastante divertido pero empecé a viajar por estos territorios y darse cuenta definitivamente que hay gente que vive en pobreza monetaria y absoluta, ¿sabes? Pero que tienen una gran riqueza cultural y que tienen una gran riqueza biodiversidad, entonces yo creo que eso no puede pasar desapercibido para un cocinero que investiga la cocina de su país, que la sustenta, que intenta reivindicarla y que intenta a partir de innovación mostrar definitivamente que éramos un país biodiverso y no puede pasar desapercibido llegar a casa, acostarse a dormir en una cama cómoda y no pensar en que uno puede ser partícipe del desarrollo y no lo digo por los cocineros, sino distintos personajes de actividades económicas, pero no es posible sentir un país tan rico, tan alegre y no hacer parte de generar, por lo menos bienestar a partir de un trabajo. Creo que también la visión de artista plástica que estudié desde los 11 años y que durante un tiempo ejercí, ahora la sigo ejerciendo, hace también el arte contemporáneo, el artista intenta plasmar todo el tiempo los problemas sociales, económicos, políticos que puede tener un país. Y desde esa visión también, cómo plantear la problemática, hacerla visible y resolver esa problemática. O sea, no solamente tenemos un gran problema de seguridad alimentaria porque los gobiernos han sustentado su política, su economía, en una política de explotar los recursos naturales no renovables y justo esos recursos naturales no renovables están ubicados donde están las comunidades con gran problema alimentario y eso ahonda mucho más la problemática. Entonces, yo creo que hay que ser sensible y esa sensibilidad de mirar la cocina desde una visión mucho más holística hizo que me diera la buena vida de conocer a Colombia. ¿Tiene sentido que un chef hable de medio ambiente, de industria o incluso de políticas alimentarias? Enrique, ¿tú cómo lo ves? Creo que es algo que pensamos todo el tiempo, no sé si es nuestro rol, de hecho recuerdo hace algunos años en San Sebastián alguien me criticó porque dije que el rol del cocinero no es justamente esto, sino una consecuencia. O sea, no es… nuestro compromiso debería de ser, yo entiendo mi compromiso evidentemente con mi equipo, con mis productores y con mis clientes. Entonces, la intención de un restaurante para los cocineros que trabajamos en restaurantes es simplemente que la gente vaya, que coma delicioso, que salga feliz. Ese es el corazón de por qué hacemos las cosas. Claro, para poder lograr eso te empiezas a involucrar en temas de sustentabilidad, te empiezas a involucrar en aspectos sociales y empiezas a adentrar y conforme te vas adentrando en estos temas te empiezas a encariñar, empiezas a entender las consecuencias de tus acciones y creo que por eso es que estamos en foros como este platicando sobre estos temas porque no nos podemos desconectar del contexto en el que trabajamos. Creo que eso es justamente lo que decía Leonor, ¿no? Si el restaurante es un reflejo del contexto, del lugar en donde está, no solamente es un tema social y político, sino también es un tema ecológico. Manu, que nos acompaña desde Brasil, me gustaría que contaras un poco lo que haces en Curitiba y que un poco conectando con lo que dice Enrique, las veces que he tenido la suerte de conversar contigo me llama la atención que quizás porque eres más joven, que estás ya quizás en otra generación, tienes una mirada fresca desde la que asumes quizás algo no como un encariñamiento con aquello que empiezas a descubrir, sino como algo que desde el principio ha sido muy natural, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Por el contacto o la relación que has establecido con productores alrededor de tu restaurante y cómo desde esa siguiente generación, por decirlo de alguna manera, ves todo este fenómeno. Bueno, en 2011 yo he empezado este trabajo a una parte de mi ciudad, vivo a Curitiba, Sur de Brasil, con dos millones de habitantes, una ciudad que trabaja mucho con la agricultura. Cuando llegué a esta comunidad tenía personas muy pobres y comencé un urban garden, una horta, la primera en 2011 con 100 familias, son áreas de grandes industrias que estaban abandonadas. Fui en la industria, pedí la propiedad y empecé lo primero. Hoy, en 2018, tenemos 89 urban gardens con 7.000 familias directamente beneficiadas e indirectamente son como 16.000 personas. Cuando empecé era para cambiar la alimentación de los niños, y para los niños, las personas tienen más contacto con el campo, con la plantación, porque en Brasil estamos como en tercero o segundo en la obesidad infantil. Esto me preocupa mucho en el futuro, porque tenemos una alimentación mejor como orgánicos, conocer más productos en estas comunidades. Hoy, hoy, mi restaurante es pequeño, tiene 20 lugares. Empezamos con un market, como sábado y domingo, para que las personas puedan también ganar un poco de dinero. Hoy son como una asociación de moradores, que trabajan directamente con los urban gardens en la ciudad. Y, claro, el gobierno me ayudó mucho por las semillas, con la tierra, con productos que necesitamos para comenzar. Pienso que yo tenía que me preocupar con el futuro de mi comunidad, de mi ciudad, una alimentación mejor para un futuro, para las escuelas municipales, las escuelas públicas, hoy todas en mi estado único de Brasil, que la alimentación es toda orgánica, todas de pequeños productores. Entonces, empezamos como hace siete años, una gran victoria, pero, al menos para Brasil, que teníamos mucha dificultad de alimentos, personas... Desperdiciamos, Brasil perdía 41.000 toneladas de comida. Se van a lixos, garbage, porque producimos mucho, producimos como 58% a más de lo que lo necesitamos. Entonces, hoy el trabajo de los brasileños es como para concientizar a las personas a comprar no tanto, no estocar tanta comida, para que los productores produzan la cantidad exacta y no teníamos tanto desperdicio en un país que las personas tienen hombres. Entonces, este es un trabajo que estamos empezando devagar, pero con mucho suceso hasta ahora. Sí, pienso que, siendo cocinera, puede cambiar alguna cosa en el futuro. Tenemos que no solo pensar en su restaurante, pero pensar en toda la comunidad, lo que podemos hacer. Estas familias todas tienen que hacer su propio composto, su compostaje. Para que geren menos gas carbónico, menos lixo, podemos pensar un poco más en todo, no lo solo haciendo en su restaurante, pero en todo ambiente que vivimos, en todo país, en todo el mundo. Bueno, prometimos hablar de retos y de oportunidades. Me gustaría escuchar de cada uno de ustedes algún reto que creen que se le plantea actualmente a la gastronomía. Enrique, ¿quisieras empezar tú? Bueno, para mí el reto más importante es el tema del sabor. Siento que, como cocineros, siempre estamos buscando lo más sabroso. Y lo más sabroso, en este momento, es cada vez más difícil de encontrar. Los productos no saben como antes. Los mangos, que antes habían en México, yo me acuerdo que sabían completamente distinto. Y eso tiene que ver con la salud de la tierra y del ecosistema. Y es como llegamos a esto, porque estamos hablando de ecología, es porque queremos buenos mangos y creo que ese es el problema más grave. Porque igual y nosotros, que tenemos una capacidad de organización y los instrumentos para poder llegar a los productores, tenemos manera de hacerlo en nuestros restaurantes, pero como consumidores normales, en nuestras casas también es cada vez más difícil. Y creo que eso es una gran pérdida para la gastronomía. Es cuando ya no tienes, podrás tener una semilla increíble, pero si el suelo es infértil, el tomate no va a saber a nada, o el chile no va a saber a nada, o el maíz no va a saber a nada. Entonces, sí puedes hablar de la semilla, puedes hablar de cómo se hacen unas tortillas maravillosas, pero sin suelo no tienes ni buenas semillas, ni buenas tortillas. O sea, que hablas de sabor, no desde la perspectiva sensorial, sino como el testimonio que deja la biodiversidad. O sea, el resultado de la biodiversidad es gran sabor y como cocineros deberíamos estar mucho más atentos al sabor de las cosas, y no necesariamente buscando hacerlo a través de combinaciones o de cocinando, sino que ese producto sea extraordinario. Yo creo que todos disfrutamos muchísimo en un restaurante cuando te ponen lo más sencillo, cuando te ponen, no sé, en San Sebastián un rodaballo solito en el cano, eso es un momento de muchísimo placer. Pero ese pescado es cada vez más difícil de encontrar, igual llegan dos o tres. Conseguir un buen maíz en México es muy, muy complicado. En la Ciudad de México, si tú eres un consumidor normal, es casi imposible, tendrías que conocer a alguien o tener una familia que te lo mande de fuera, y eso creo que es una tragedia. ¿La misma pregunta? Un reto. Sí. Un reto. No, yo creo que el reto más grande que hay que afronta la humanidad es el acceso a los alimentos. por el cambio climático, por las guerras provocadas, por los malos hábitos de alimentación, pero sobre todo por el cambio climático. Y si notamos, ya un porcentaje importante de la población global se encuentra sin agua, y entonces tendremos que inventarnos una comida que no sea cocinada con agua, así como vamos a ir. Otro gran factor que afecta ese acceso a los alimentos es el crecimiento irresponsable de la población. No sé cuántos miles de millones seremos en los próximos años. ¿Cómo controlar entonces la superpoblación? ¿Cómo controlar el cambio climático? ¿Cómo controlar las guerras? Pero sobre todo, ¿cómo generar conciencia a todos los seres humanos? Que la responsabilidad de la alimentación es de todos. Y voy a hacer referencia al caso del ganador del Basculinario World Prize, porque realmente su trabajo se proyecta a esa falta de acceso a los alimentos que vamos a tener el día de mañana. Recuperar 1.500 especies y llegar a 10.000 en un país que todos sabemos que es seco, que no produce, es algo grande y es pensar en ese futuro. La semilla como el futuro, el valor, porque el reto más grande será de los cocineros, ¿cómo entonces nos vamos a alimentar si no hay acceso a los alimentos? Manu, ¿tú qué reto identificas? ¿Tú qué reto visualizas y quisieras compartir? Bueno, pienso que todos esos problemas que tenemos, pero especial a Brasil, pienso que ahora que tenemos esta investigación a Amazonía, a floresta atlántica, que es una floresta que tenemos al sur de Brasil, el cerrado, donde Alex está haciendo un grande trabajo con la vanilla que ha descoberto ahora de lo cerrado en la Atlantic Forest, que tenemos muchos productos a ser descobertos, como los miels nativos, que nos ayudan mucho a Brasil con la polinización de las abelhas por toda la ciudad y todo el país. como yo estoy haciendo el trabajo con los indígenas, pienso que este es un futuro muy para Brasil como para otros países también, andar un poco para atrás, pesquisar productos, cosas que no tienen que viajar mucho, que están más cerca para lo mejor de cada país. Bueno, y pasando ahora al plano de las oportunidades, me gustaría retomar algo que se dijo ayer en la reunión del jurado de Bass Culinary World Prize, de hecho, Gastón decía que había llegado a la hora de dar un siguiente paso luego de todo lo que había alcanzado de forma hasta insospechada la cocina cuando los chefs adquieren semejante visibilidad y reconocimiento. Él hablaba de que quizás ese paso tenía que ver también con volver a conectar a la gente con la práctica diaria de la cocina de cara a contextos en los que estamos comiendo casi el doble que en 1975 en la calle por ejemplo o que se consumen muchas más calorías las cifras que son cada vez más ascendentes de obesidad en el mundo pareciera que la cocina como práctica que está cada vez en desuso de hecho llama mucho la atención como de hecho en países como en Estados Unidos se construyen cada vez más edificios donde ya no hay ni siquiera lugar para cocina sino para microondas ¿no? Entonces me gustaría escuchar de ustedes que son precisamente cocineros y cocineras cómo visualizan la oportunidad que hay de usar esa visibilidad pero también el talento que tienen porque son esos son cocineros para devolvernos la cocina y la capacidad sobre todo para darnos de comer a nosotros mismos Pienso que tenemos que nos unir como Andoni ha dicho tenemos que unir fuerzas para cambiar para mostrar para la sociedad y para las personas cuán importante es la comida es alimentar mejor es visualizar las florestas el tiempo la naturaleza el contacto las manos las personas que trabajan con la tierra en Brasil cada día más está más difícil los pequeños productores porque quieren venir a la ciudad por un trabajo mejor por un mejor salario tenemos que mostrar para las personas cuán importantes son o cuán podemos cambiar cambiar para mejor para los niños que vienen para las personas vivir mejor si tú comes mejor no tienes las enfermedades las enfermedades que tenemos hoy en el mundo es debido a más alimentación necesitamos tener una alimentación mejor en el mundo para no solo en mi país pero en todo principalmente en América Latina que precisamos mucho a cambiar que estamos cada día más se crece la industria de alimento en la casa de las personas si efectivamente yo pensaría que hay que fortalecer el primer eslabón de la cadena productiva en casos de países como Colombia Bolivia México bueno casi todos los países en vía de desarrollo como los cocineros apoyamos y fortalecemos ese primer eslabón ese primer eslabón que es tan importante porque están los agricultores están los productores están los portadores de tradición y realmente son los que sustentan la base de una cocina del futuro si bien todavía en algunos países la fortaleza no está ahí sino en la fortaleza está en importar en consumir productos de afuera en el caso por ejemplo de Colombia con la creación la creación de los tratados de libre comercio dejamos de sembrar y producir arroz dejamos de sembrar y producir el 40% de los ingredientes que nos consumimos que vienen que son importados precisamente bueno no tengo nada en contra en estos tratados de libre comercio pero si se fortalece el primer eslabón de la cadena productiva para que se sigan fortaleciendo otros eslabones somos muy rigurosos por ejemplo y es una labor como cocineros que tenemos que hacer en el país porque somos muy rigurosos con las medidas para fomentar lo propio son prohibitivas en la mayoría de sus casos y ahora con el problema que están afrontando los agricultores en el país primero porque nunca se ha dado una revolución agrícola y segundo porque se está importando el 40% de lo que consumimos y tercero porque la inseguridad alimentaria cada vez es mayor entonces en ese fortalecimiento en ese generar esas cadenas de valor a partir de las pequeñas producciones es lo que podría tener la oportunidad los cocineros para hacer énfasis en eso Enrico incluso no teniendo tiempo para nada como no sé parece que anda uno todo el tiempo acelerado esa es la excusa por lo menos que nos da la industria que es que no hay tiempo no hay tiempo para cocinar estamos a tiempo de volver a cocinar yo creo que el futuro es bastante promisorio en países como México como Italia siempre se habla de que lo mejor está en el pasado que el pasado era este lugar mágico donde todo el mundo era feliz y las cosas eran diferentes y es evidente que no es así entonces yo creo que con las herramientas que tenemos para conectarnos con la cantidad de información que tenemos deberíamos de tener la capacidad de lograr estas transformaciones relativamente rápido lo que pasa es que es muy frustrante ver yo creo que para todos nosotros cómo sabemos estas cosas cómo sabemos que hay un deterioro de las comunidades de los ecosistemas y por mucho que hay iniciativas como las que vimos el día de hoy y el día de ayer siguen pareciera que todos estos esfuerzos siguen siendo muy pequeños para el tamaño del problema pero yo estoy seguro que sumando y cada quien haciendo lo que nos toca porque eso también creo que es importante como cocineros tenemos que entender qué es lo que nos toca porque no podemos hacer todo en un bosque o en un sistema fuerte cada planta cada animal cada insecto cada hongo tiene una función nosotros como cocineros nuestra función como seres humanos es simplemente conectar hacer estas conexiones y vivir la vida también divertirse disfrutar que estás ahí adentro y celebrar que estás ahí yo creo que en ese sentido tenemos que ser optimistas que no hay que quitar el dedo del renglón tampoco que hay que seguir insistiendo con nuestros hábitos de consumo con cómo trabajamos en nuestros restaurantes cómo celebramos la cocina pero sí siempre con una visión alegre yo creo que eso también es muy latinoamericano saber que al final de cuentas todo sale bien y que aunque se te queme la sopa vas a poder servir la boda que cocinar no sea una obligación sin un disfrute sí claro la escala para todos gracias mientras subís chau para agradecer Massimo Lara por esta organización es un esfuerzo magnífico y esta reunión fue extraordinaria gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos de ser venido gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos